¿Qué es la agua de la Ciudad de México? La pregunta es, si estamos perdiendo el 40% del agua que nos llega en fugas, ¿por qué necesitamos traer más agua en lugar de reparar las fugas y no estar quitándole agua al resto de los ecosistemas? Es muy importante que se implemente el ordenamiento territorial, que se respeten las zonas de recarga del acuífero. Es muy importante también que se reparen las fugas. Hay otra parte de la que se habla mucho y que creo que es importante, pero que hay que ver en qué casos conviene y en qué casos no, que es la situación de la captación de agua de lluvia. Y la otra parte es la cultura del agua de los usuarios, porque por una parte se culpa al usuario del problema del agua totalmente, tampoco se trata de eso. Pero sí creo que hay que generar una sensación de responsabilidad del usuario. Es decir, en todas las actividades que llevamos a cabo, en la mayoría podemos disminuir nuestro consumo. Pero la gente tiene que saber cuáles son las acciones que son prioritarias y no simplemente echarle la culpa de ser causante del desperdicio de agua en la ciudad. Y bueno, un ejemplo también, yo creo que en Ciudad Universitaria que es importante decir, es que contamos con una reserva que ocupa la tercera parte del campus. Y esta es una zona donde se capta agua de lluvia. Y digamos que decirlo como en, como una, una pequeño, digamos que a escala lo que se podría hacer en la Ciudad de México es conservar zonas que son importantísimas para la recarga del acuífero. Y darle su valor y que la gente lo sepa. ¡Gracias!